Pero la noticia, la noticia aquí en Casanare es de carácter político. Ayer, como bien se dijo en la rueda de prensa que ofreció el Centro Democrático, crónica de una candidatura anunciada, se dio el respaldo oficial ya al nombre de Marisela Duarte para la gobernación de Casanare. Será la candidata a la gobernación de Casanare, pero esto, dijo el mismo Alirio Barrera, su esposo y senador de la República, deberá surtirse un trámite especial en la ciudad de Bogotá ante los directivos nacionales del Centro Democrático. Se presentará a la hoja de vida de la señora Marisela Duarte para que sea allí en Bogotá donde se les garantice el aval. ¿Y quién da el aval? ¿Quién da el niño? El doctor Álvaro Sigue. Sí, por lo menos incide mucho. No, no incide no, él es el que decide, él es el que va a decidir. Bueno, ¿y entonces qué papel juega el Barrera? Ah, Alirio Barrera, no, no, él humildemente, ella quiso que, ella quiso que. Aquí nos dijo Marisela, ¿no? Sí, me tocó convencerlo en una noche. Sí, dijo Marisela, en una noche, Oscar y provecho, imagínense, el Alirio no quería. Entonces, entonces me dijo eso, Alirio dijo, ah, me dijo que de pronto venía hoy, pero, ¿no? Vaya, comenta, don Berlino, se ha mostrado. Además, escucharemos su postvisión sobre este gobierno, a ver qué pasa, ¿no? Ah, yo le dije, le dije, bueno, y pues la pregunta que yo le hice, ¿qué piensa el desastre que está sucediendo con el centro democrático a nivel nacional? Y entonces se dijo, no, en el centro democrático. Una cosa es el partido y otra las responsabilidades personales que son individuales. Eso sí es cierto, pero una cosa, Alirio, ahí también. Yo le dije, eso salpica el centro democrático. No, porque las responsabilidades son individuales. No, Alirio, ahí lo contradimos, de frente, no, está equivocado. Eso rebota en la imagen del centro democrático. No, no, vengamos aquí con contigo. Eso dijo Alirio. Eso dijo Alirio. Pero yo creo que algo me hemos aprendido, pues, de todos estos avatares de hace más de 30 años en la prensa. Bueno, entonces, ayer se dio eso. Lo que pasa es un partido tiene que ver con muchas cosas. Entonces, el Wilmer Garcés, el pastor Wilmer Garcés, que era precandidato de Carlos Mariño, ahora pasarán a ser personajes de primera línea dentro de la campaña política de la señora Maricela Duarte. Bueno, pero entonces tú... Mariño va a ser el coordinador político de la campaña. ¿Por el jefe de debate? ¿Cómo es la cosa? Pues sí, el jefe que va a estar... Es que hay dos cargos ahí, un coordinador jefe. Y hay un coordinador que va a ser como el coordinador administrativo que hay como Garcés. Mariño es el que sale a la pelea. Sí, él es el que sale a la pelea. Va a frentear y va a... Sí, él es el que va a... Se hace ese encuentro, por ahí la cosa. Él es el que va a frentear. Sí, el que le dicen algo... A la candidata y a la candidata no responde, entonces el tipo sale y dice, un momento, mi candidata quiso decir tal, 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 porque tal, tal, tal. ¿Sabe el que pone la cara? Yo estoy hablando de Mariño, el hombre... Yo di mi palabra desde un comienzo que si yo no era el candidato, iba a estar al lado de la persona que resultara siendo candidato. Era una cuestión prácticamente, literalmente cantada, que estaba cantada, dada la proximidad, obviamente, obviamente de Marisela. ¿Cómo decidieron? No quedó muy claro cuál fue la decisión, que fue una actitud gallarda... Bueno, sí, oiga, es lo que había yo... No sé... Algo de Roberto, el consulta yo nunca supe, bueno... O sea, hay momentos allá... Vieron, que vieron la carencia de Marisela entre las comunidades, que vieron todo eso entre las comunidades. Hablamos del humano y lo vivimos hoy con Alivio Barrera y hablamos de todo un poquito. Ah, me encontré con... ¿Cómo escribiste? Alivio Barrera. Ay, te saludo, hermano. Sí. Porque hoy nos veíamos, me dijo, quiero charlar con... Hombre, 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 listo, listo. El dólar está barato, hombre, Vladimir, ¿sabías? Bueno, entonces... Pero, pene, la nota suya está muy bonita. La oficialización de la candidatura solo le falta... A esa oficialización solo le hace falta la declaratoria de las directivas nacionales de la colectividad, sin noción que deberá registrarse en los próximos días y que deberá tener la bendición del máximo jerarca, Álvaro Uribe Vélez, declaración que de hecho será por descontada. ¿Ya? No hay ningún problema. Bueno, bueno, ¿ahí tiene alivio? Bueno, no, aquí tengo a Álvaro Marinho. Ah, Marinho. Sí, sí. Por ahí hay una foto de Marinho, esta no es esta. No, el tipo es muy buena gente. Sí, Marinho. Madrid es muy buena gente, claro que sí. Oiga, y por ahí, venga, venga, gente, uno a veces... Pero el señor de la tienda, el señor del café, el señor de los trabotas, esos tienen más abezamiento... Olor, olfato. Uno de ellos, ella, porque era el señor de café, el vendedor era de café, me dijo hace unos días ahí, doctor, le dije qué pasó, su merced, le dijo, mire, si pusieran a ese muchacho Marinho, ese muchacho le gana el que le pongan por delante. Ese muchacho es muy buen candidato. ¿Por qué no ponen al Marinho? Ayude usted a que pongan a Marinho, me dijo. Y yo le dije, bueno, sí, yo voy a ver qué hago. Pero digo, si ponen a ese muchacho Marinho, ese Marinho le da sopa y sé cuál que le pongan. Es un tipo muy preparado. Es que una cosa es verlo en la plaza pública, y otra cosa es auscultar más con él en las conversaciones y todas estas cosas. Entonces, es muy agradable conversar con él sobre esos temas. En fin, entonces, ayer hubo una cantidad de noticias políticas. Se habló de Germán Valgallera en la reunión. No, pues, hoy era eso. Era comiendo las uñas. Sí, 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 sí. Entonces, hoy llega el man, ¿no? Hoy llega el man. El man es Germán. El man es Germán. Venga, vamos con la nota, Rubén. Escuchemos a Álvaro Marinho lo que nos dijo sobre lo que sucedió ayer, cuáles son las expectativas que hay en torno al nombre de Marisela. Y todo esto que se habló, ayer se habló de nepotismo, se habló de manejar campanas, de clanes, del clan Barrera, volvió a hablarse ayer. Entonces, el otro habló también del clan de la casita. Entonces, se habla de un lado del clan de Cantarrana, que es otro clan que ya no se llama. ¿Clan de Cantarrana, cuál es ese? Bueno, yo no sé, ya están mencionando eso. Clan de Cantarrana. Hay una cantidad de cosas que se empiezan a alfilar. El señor propio de la campaña política que está despegando, señor. Y esto dijo Álvaro Marinho. Gracias, Rubén. Cordial saludo para usted y para este medio de comunicación. Así es, hoy, por consenso de los precandidatos de Centro Democrático, se llegó a la conclusión de que la señora Marisela Duarte va a asumir este rol. Lo asumimos con total tranquilidad. Todos sabíamos y estábamos completamente sujetos a que podíamos llegar a ser los candidatos que íbamos a frentear este proceso o que íbamos a estar apoyando esta colectividad. En mi caso, como siempre lo dije, me mantendré en esta colectividad, me mantendré firme en mis convicciones. Ahora, trabajando en este proyecto político de Marisela Duarte, gobernadora, asumo un rol de coordinador político departamental de la campaña, donde estaré al lado de la candidata apoyándola y asumiendo un rol también de asesoría técnica, que es la capacidad que me ha dado estos 16 años de experiencia en el sector público para sumarlos ahora a este proyecto político. Pero no se descarta la posibilidad de pensar en otra aspiración. Se dijo en algún sector una alcaldía, se dijo sobre una posible lista en la asamblea departamental. ¿Qué tiene usted de criterio en eso? Rubén, el tema de la asamblea quedó totalmente descartado. He sido muy respetuoso de los procesos que vienen haciendo los candidatos a esa colectividad. No quiero resultar atravesándomele absolutamente a nadie. En el caso de la alcaldía de Yopal, es una propuesta que ha venido rondando. Eso viene fruto del trabajo que se ha venido haciendo en este municipio, donde llevo 17 años en el sector público, donde he sido docente, funcionario público, empresario, microempresario. Pero en este momento estamos a disposición absoluta del partido. El partido hoy no tiene candidato a la alcaldía de Yopal. No se ha tomado ninguna determinación. Estamos dispuestos al rol que nos toque asumir en esta colectividad, pero por ahora el proyecto político es con Marisela Duarte. Doctor Álvaro Mariño, hay una situación. Sectores contrarios al Centro Democrático hablan del Clan Barrera y señalan que esto es una candidatura producto de un hipotismo. ¿Qué respuesta tienen ustedes ya como coordinadores de campaña frente a estos cuestionamientos? Rubén, hay dos cosas que hay que aclararle a la comunidad. Primero, que hay absoluta transparencia y tranquilidad por parte de nosotros como precandidatos en el proceso que se hizo para llegar a ese consenso. No necesitamos hacer más mediciones de las que ya se habían hecho hasta la fecha de hoy para llegar a la conclusión que la señora Marisela Duarte, fruto de su reconocimiento político que tiene en el departamento cuando fue primera dama, pues estaba en las mediciones un poco más altas de lo que nosotros estábamos con el Pastor Wilmer y que sumando ese trabajo de los tres, pues ella debería ser la que representara esta candidatura. Lo segundo, que ahora se habla de clanes políticos, pero lo más curioso, Rubén y comunidad, es que quienes hablan de clanes en el departamento son aquellas personas que se están asociando a los clanes políticos que gobernaron el departamento por casi 22 años y que en ellos hay exgobernadores, hay exrepresentantes, hay excandidatos a la gobernación, hay condenados por parapolítica, pero de esos clanes sí no se dice nada. Hay que ser completamente sinceros con las personas, aquí nos estamos enfrentando a un clan que gobernó el departamento por 20 años, que lo tenía consumido en una ingobernabilidad absoluta, en un desfalco absoluto donde en 25 años tuvimos 18 gobernadores, eso tenemos por un lado. Y por el otro, tenemos esta línea política en la que yo me siento identificado, donde hay dos gobiernos, donde hay proyectos, obras y resultados que mostrar. Eso es lo que hay que mostrarle a la comunidad y serán ellos los que determinen quién gobernará los próximos cuatro años este departamento. ¿Tranquilo con la determinación y con lo que viene a futuro? Totalmente, Rubén. Siempre estábamos prestos a esta decisión, primeramente confiando en Dios. Hoy Dios primeramente ha tomado esa determinación, estaba con esa tranquilidad en mi corazón. Si era un sí, para frentear con Gallardía lo que hubiese que asumir. Y si era un no, también para ayudar y apoyar con la misma Gallardía, porque esto es un proyecto político de partido, aquí no hay individualidades. Y Dios mediante lo vamos a sacar adelante para gobernar los próximos cuatro años.